Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo están chicos? Estamos en un nuevo video con los amiguitos. Hola, yo soy Vita. Oh, él es Vita. Y él es Timo. Y él es Timo. Y estamos... Sí, yo es Timo. Claro. Chicos, ¿ven dónde estamos? No sé, en la playa me voy a tumbar, no me molesten. Yo también. Que soy muy blanco. Te va a llegar el sol, te vas a quemar, tienes que ponerte bloqueador, Vita. Ay, ah bueno. Sí, que sol se está lloviendo. Que sol se está lloviendo. Ah no, mira, se fue la lluvia. Un tsunami. Sí, una cosa rápida. Oigan, chicos, ¿saben qué sería buenísimo? Jugar las escondidas. Sí, tomar sol. No, jugar las escondidas acá. Me equivoqué en el skin. ¿Qué? ¿Qué se va a poner? No nos molestes. No, pero chicos. Sí, voy a poner un traje de baño. Oigan, pero está muy bonita la escondida. Estamos ocupados. ¿No les gustaría subir ahí? ¿A ir al casino? En los próximos videos, si es que le dan muchos likes, podemos ir a investigar qué hay en el casino. Y en esas montañas rosas y todos esos. ¿Qué haces, Vita? Sí, sí, sí. Yo tengo sueño. No, no, no. ¿Pero has venido a la playa para dormir o qué? A ver. Obviamente. Para ponerme al sol. Ahí está. Ay, chaval. Yo no sé. Yo te... Ay, Dios. Hola. Tiene corazoncitos. Yo creo que sí conquista a Mora. No, no puedo verlo. No quiero verlo. No. Bueno, Mora. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Ah. Ven, ven, ven. Les explico. Vamos a hacer... Vamos a jugar a escondite. Hola. Pero es que es muy difícil esconderse si es todo plano. Pues dependerá de ustedes si saben esconderse. Obviamente que solo tienen que usar la parte de la playa. No se vayan a ir por allá. Bueno, bueno, bueno. Entendido. Vale. Entendido, capitana. ¿Qué se puso? ¿Y ahora qué te pusiste tú? Se puso en la playa. Sí, se puso en la playa. ¿Qué es lo que pasa? Ya. Tengo que saber quién es el que busca. Vale, yo soy azul. ¿Qué significa eso? No sé. ¿Por qué han puesto dos azules y dos rojos? ¿Quién hizo? ¿Quién? Adivino, adivino, adivino. Adivino. ¿No es último? Sí. Por dos. Vale. Te tocó rojo. Vita, te tocó rojo. Vita, rojo busca. Sí, te tocó rojo. Hola. Bueno, busco yo. Vita, te tocó rojo. Vale. Coge cohete, tío. Porque ni siquiera eso. Ahí está. Dale. Uno. Espérate. Dos. No. Tres. ¡Corre! ¡Corre! Cuatro. Acá, aquí muero, muero, mira. Cinco. Pero no te... Tres. Acá, sí, sí, sí. Siete. Entra, 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 entra. Ocho. Nueve. Aquí no nos ven, aquí no nos ven. Diez. Listo. Ahí vamos. Tiren un cohete, por favor. No, no queremos. Bueno. Te escucho, te escucho. Te escucho por aquí. No. ¿Dónde están? No, Timo, no debiste meterte en el mismo lugar que yo. ¿Por qué siempre haces esto, Timo? Vete de aquí. ¿Dónde están? Vete de aquí, Timo. Pero... ¿Dónde me seguiste, Dios mío? ¡Hala! Aquí están. ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala! ¡Toma tú también! ¿Y cómo no? Cuando no hay keeping inventory. ¡Toma! Me fui a... Ya, ahora ya hay que vender. ¡Me fui a otro lado! ¡Hala! Sí. ¿El spam point? El spam point por dos. El spam point. Ya, ya lo puse. ¡Hala! Hay que modificar esto. Sí. Porque si no se ve para todos lados. ¿Dónde pregunta? ¡Verdad, verdad! Yo vi por dónde se muero. Se me cayeron todos los cohetes. Ay, los estoy cogiendo. ¡Los cohetes! Hay más en el cofre. ¡Los cohetes! Bueno, ahora me encadimos. ¿Hay más en el cofre? ¿En el cofre hay? ¿Seguro? Eh, no, no hay más en el cofre. Sí, sí, sí. Porque una niña rata de Mada Mora se los llevó todos. Yo tengo más. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Pero yo tengo. ¡Toma, toma, toma! Multiplícalos. ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Lo voy a esconder, chao! ¡Coma, escóndense, escóndense! ¡Vale! ¡Cuenta! ¿Dónde estás, Vito? Ay, perdí a Vita. ¡Tve! ¡Métete adentro y escórrete! ¡Vale! ¡Una foto! ¡Nueve! ¡Diez! ¿Dónde están? No sabemos dónde estamos. ¡No me lleven palitos! ¡Esperen! ¡Ay, qué tonto es! ¡No nos ves! ¡Ahora ya tengo palitos! ¡No nos ves! ¡No nos vas a encontrar! ¡No sé! ¡Ah! ¡Dónde están! ¡No, no estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡Aléjate! ¡Vita! ¡Vita! ¿Dónde estás, Vita? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡Vita! ¡No! ¡Aléjate! 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 ¡Dónde! ¡Ay, mía! ¿Dónde se habita? No sé. En tu corazón. ¡Vita es mi madre! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¿Dónde estoy? ¡Timo! ¿Dónde? ¡Pero no me saques! ¡No me digas dónde está! ¿Dónde estoy? ¡Maldita tramposa! ¡No le he dicho dónde está! ¡Y se va bajo tierra! ¡Ah! ¡Qué tonto estivo! ¿Pero qué? ¿Cómo no lo ves? ¿Cómo no lo ves? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¡Tiene que ser ciego! ¡Pero cómo no lo ves! ¡Míralo! 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 ¡Ay, ya lo vio! ¡Tiene que ser ciego! ¡Se juega que no lo veo porque no es... ¡Ya! ¡Vita! ¡No te hagas! ¡Vita! ¿Por qué le agarró un palo? ¡Y gana! ¡Toda! ¡A mí no me vas a matar! ¡Sigue Mora! ¡Sigue Mora! ¡No, no, no! ¡Pero! ¡Mora! ¿Yo qué hice? Necesito más fuegos artificiales. ¡Sigue Mora! ¡Sigue Mora! ¡Sigue Mora! ¡Ya está! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cico! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¿Por qué me han puesto tanta arena? ¡Niños ratas! ¡Qué feo! ¿Dónde está? ¡A ver! ¡Tienen! 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 ¿Ah? ¿Dónde fue eso? ¡Tienen más! ¡Tienen! 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 ¡Ay, Mora! ¡Tiene! 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 ¡No! ¡Pero yo ya tiré! ¡Toma! ¡Toma, Mita! ¡Atrapa! ¡Ya está! ¡Carre, carre, carre! ¡Toma, no, no! ¡Venga aquí, Mita! ¡Muera por mi vida! ¡No! ¡Vas a... ¡No, no, no! ¡Ya no llegas! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No, Alberto! ¡Toma! ¡¿Por qué no mueres? ¡Pero por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? ¡No, Ricardo! ¡No! ¡Te vas a ir a más! ¡No, Ricardo! ¡Esto no! ¡Esto no puede ser posible! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vita! ¡No, mira! ¡Se ha escapado! ¡Déjame en paz, traidora! ¡Vamos, Vita! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vita, ayuda! ¡No, no! ¡Y Timon! ¡Ni siquiera se escondió, Timon! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Corre por mi vida! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Pero por qué me escondí! ¡Eso es lo que no me encontraste! ¡Ven aquí, Vita! ¡Ven aquí! ¡No me puedes pegar! ¡No puedo! ¡Sí puedo! ¡Vira! ¡Vira! ¡Y se corre otra vez! ¡Pero Vita, muérete ya! ¡Vamos, Vita! ¡Vamos, Vita! ¡Déjame! ¡Muérete ya, Vita! ¡No! ¡Ay, no se quiere morir! ¡Vita, que tiene su corazón! ¡Ah! Ya me morí yo. ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Vita! ¡No! ¡Esto no es justo! Porque si supuestamente... ¡No, porque tengo que matarlos a ustedes! ¡Ustedes no se dejan morir! ¡Eso no es justo! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ese es el desafío! ¡Está lloviendo, amigos! ¡Ya ganamos, ya ganamos! ¡No, ya te mostré! ¡Se larga a llover! ¡Se larga a llover! ¿Dónde estás, Vita? ¡Ah! ¡Pero que...! ¡No! ¡Ya gané! ¡Estaba poniendo que deje de llover! ¡Ya, pero ya gané yo! ¡A ver! ¡Le toca otra vez a Vita, Vita! ¡Te toca! ¡Vamos, Vita! ¡Vamos! ¡A mí! ¡Sí! ¿Y ya termina el video después de eso? ¡Sí! ¡Te toca! ¿En serio? ¡Vita, tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Vamos, dale! ¡Ale! ¡Escóndense! ¡Uno! ¡A ver! ¡Dos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Sieis! ¡Cieis! 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 ¡Dónde estamos! ¡¿Qué me traigo?! ¡Ah! ¡Venta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Venta! ¡Aleja! ¡Venta! Ven para aquí ¿Qué has hecho, Vita? Toma Pobre tío He ganado Hola, pero yo soy vivo No, ya moriste Bueno, chicos, si les ha gustado, como les digo siempre, le escondite Lo único que deben hacer es dejar su like Y suscribirse a todos los amiguitos que están en la descripción Así que nos vemos, hasta la próxima No, vamos, no Vita, 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 no Vita, no ¡Corre! ¡Noooo! Chaval, madre mía Y así es como Vita termina un video Adiós